Estamos en el periférico, compas, y como hacia... como hacia Indios Verdes. ¿Quién sabe qué pasó? Están totalmente cerradas toda la vialidad. Las cómics se están pasando para acá. Estoy intentando acceder aquí a lo que es el siervo de la nación, pero no se ve avance. Hay para que sepan, hay un desmadre de este lado. ¿Quién sabe qué pasó? Para la gente que ya esté pasando por acá, por la San Felipe, y vaya de la avenida central como para Indios Verdes, pues no se venga por acá porque sí, hay un desmadre. Es un video nomás para que sepa que quién sabe qué pasó. Está totalmente cerrada la vialidad. Se han desalado acá los camiones. Para allá hacia la izquierda es la San Felipe. Y pues ahí están las cómics, como en sentido contrario, queriéndose pasar. No sé de dónde vengan, pero ahí están. Me imagino que se intentan meter a lo que es el... al siervo de la nación, pero creo que llegó un momento, una hora, que cierran la vialidad. Entonces, vamos a ver, posiblemente no dejan entrar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, ahí para que sepan, carnalos. No sé qué había pasado, pero hay mucha gente que me pidió, veo que para dónde era su pango. Dice, por la tarde se volteó una pipa de gas y aún no la han terminado de levantar. Entonces, yo creo que es por la vialidad cerrada y en la autopista México-Pachuca. Y andan buscando vías alternas para poder llegar a sus destinos. Ok. Eso nos informan. Eso nos informan. Lo que está pasando. O sea, ahí nomás para que sepan. Gracias, Castillo Martínez Jairo. Desde las cuatro de la tarde dice que pasó todo eso. Comenta que van a liberar la pista hasta las doce de la noche. Entonces, pues yo me quiero meter acá por el ciervo de la nación a la autopista, pero pues no avanzamos nada. Va a que cerrar la pista para que no podamos entrar. Entonces, es lo que pienso yo hacer para poder entrar a ver qué hacemos, cómo le hacemos para entrar, porque va a estar cabrón. ¿Cómo ven, Cardal? Esto es lo que está aconteciendo en el periférico. Y la R1 está aquí a mi derecha como unos 25 metros o 30 metros. Está allá hacia la R1. Dirección para las Américas. Y a la izquierda tengo yo lo que es la San Felipe. Pero sí es un desmadre. No me muevo, pero para nada en lo absoluto. Vamos a ver si podemos avanzar de este lado. Ahí para que sepan. Bueno, pues bueno, pues el accidente de la pipa. No pasamos nada más. Esperemos poder pasar, si no, pasar cabrón. Y yo creo que los de la pista, del Ciervo de la Nación, no están permitiendo pasar. Han de haber cerrado la pista. Yo creo que es lo más seguro que cerraron la pista. No son desmadres. Ni para atrás ni para adelante estamos. Van a tener que abrir la pista estos carnales. Desmadre. Detenida la circulación aquí en lo que es el periférico. Dirección hacia... Como para Puente Negro. Y acá en la San Felipe también hay un desmadre. Nadie está avanzando. La única vía ahorita que podemos salir es acá por la pista. Por la pista. La del Ciervo de la Nación, pero... No se ve como. No. Estoy en el periférico, carnal, por el Río de los Remedios. Adelante del Río de los Remedios. Como hacia Indios Verdes, mi buen Jesse Montaño. Oye, me dice el Félix Spirit que ya lo bloqueaste. Que no le aguantaste el rigor, ¿eh? Ahí viene la publicación que me dice... No, pues que ya el Jesse ya va... Que ganó el peje, dice. Así es mi buen Jesse. Estamos en mero embotellamiento. Espero poder salir. Pero, pues, es que estos cabrones de la pista... Como no traen tarjeta y no se puede pagar con dinero más que con puro TAG. Y la gente, pues, quiere ver de qué manera paga o compra su tarjeta. Que hayan examinado de tarjetas. Pues, para pasar. Pero, pues, no saben que pueden ejercer el derecho al libre tránsito. Artículo 11 constitucional. Y decir, pues, simplemente, pues, que ahí les va. Dices que hasta lo de ti quería hacer la última vez. Pues, el Félix Spirit dice que tú le sacaste, carnal, ¿eh? Por ahí anda diciendo en redes sociales que le tuviste miedo. Sí, está todo parado. Acá ya está avanzando de este lado. Aquí hacia la avenida estatal está avanzando un poquito. Pero acá, de este lado, sí está bien detenida esta madre. Estamos así para entrar aquí a la pista al ciervo de la nación. Y veo que está cabrón. ¿Cómo ves, Marquitos Llerón? ¡Ah, sí, güey! Bueno, ya. Dice que no le sirve el sentido del olfato. Puro gusto. Pues, no lo has bloqueado, mi querido Jessy. Pues, dice que sí lo bloqueaste. Saludos a Elfobra Galindo, a Carlos Fila. Está acá, bro. No sirve por la derecha o por la izquierda. Ya están avanzando, ya están avanzando. Tiene que abrir la circulación, la piche pista huevo. Voy a ver si puedo. Ya me ensarte aquí. Ya me ensarte. Solamente que... Solamente que... Que le avance tantito a este güey. Ahorita menos porque le avance el cabrón. Pues, no voy por acá, de este lado. Venga, le apuesto al de este lado. Para poder pasar, porque no. No van a dar cheza de pasar. Saludos desde el barrio Bravo de Tepito. Alfredo Valdés Farías. Saludos, cara. A San Tepis. El Tigre también anda acá. La Norma Triggis también anda acá, de este lado. El Modesto Hernández. Jorge Gabriel también anda acá, de este lado. Ya. Está bajando un poco la audiencia. Pero, pues, ahí no es para que sepan que ahí les digan que... Pues, que queremos pasar por la pista. Pero, pues, no hay chance. ¿Qué pasaría si no tuviéramos el derecho a poder pasar donde quisiéramos? ¿Qué dice? Me gusta tu educación de expresión, de voculario así. Educas a tus hijos. En César Ortiz. Pues, hermanito, pues, no lo sé. No siento que sea algo malo. Simplemente, pues, se los educo para que... Si hay que pasar por una vía, y más que es federal, que está concesionado... Pues, podamos pasar. Pero si tú crees que está bien que estemos aquí varados en... En un espacio... Y que... Y que tengamos que aguantarnos cuando hay una vía donde podemos desbocar... Y tú, esta educación, crees a tus hijos que se aguanten... Pues, también se respetan, mi querido César Ortiz. Hay... Edúcalos para que... Pues, se aguanten. Es esto. El problema de cada quien, ¿no? Yo... Yo no educo a mis hijos. Yo simplemente... Comparto algo en mi perfil. La gente que piensa igual que yo, pues, me estará viendo. Y la gente que no piensa igual que yo, pues, estará yéndose a ver... No sé, las cápsulas de la familia peluche. No está viendo la jugada. El fútbol. El box. Lo que ellos quieran, ¿verdad? Saludos, resistencia civil pacífica. Maricarmen, saludos desde Nicolás Romero. Pues, aquí no estamos avanzando nada, carnales. Sí, todos aquí sin poder pasar. Y la pista librecita. Nomás cerraron la pinche pista. Nadie pasa por ahí. No hay acceso a la pista. ¿Por qué? Pues, porque son dueños... ...del camino. Concesionado, ¿eh? Estamos hablando que solamente es concesionado. Que no son dueños del camino. Saludo, mi querido Jaime. Jaime de Nesa. No se ve que te habías puesto ese perfil, mi Jaime. Está chingón, ya para allá. Sé que eres tú. Pero bueno, mi compadre... ¿Cómo se llama este compadre? Ah, se llama... Andas en Veracruz. Chingón. En el periférico, carnal. Estamos en el mero periférico. Yo no lo encuentro, este carnal. Ojo, borra su comentario, yo creo. No, sí, ya lo borró. Ya, bueno, es que lo están... Yo no lo encontré. Pues, bueno, para quien se ve aquí, para vernos a tal lado, pues, ya... Ojalá y me espere, ni si no, pues, ya nada más me... Me salgo por la... Por acá por... Mosquís. Y ya me regreso a mi Chante. Y me iré hasta... Y me iré hasta... Jardines de Morelos, pero... Lo veo difícil. Alfredo Valdés Farías. Me compro una bici, un patín del diablo. Y nomás no veo que avance esta cosa. Dice... Yo sube tres horas en la madrugada. Ah, sí, el desmadre que estuvo allá en... La caseta de... Del Arco Norte. Pues, no dejan pasar allá en la caseta, la gente. Ahí está. Las crucecitas. Donde no pueden pasar. Si viniera con otra persona, dejaba que ella... Mandejara él. Y me iba yo a abrir las plumas. Para que pasaran todos. Saludos, Alfredo. La neta, la neta, este... Ya me había metido así unas liberaciones. Métanse a mi perfil. Ahí en los destacados. Me bajé yo y dejé pasar un chingo como ahorita. A todos, yo solito. Venía en una combi. Pero la verdad, este... Suelta, pues, ¿a quién dejo el de carro aquí? Que dicen, ¿qué sienten? Ay, qué maravilla me está ojo en este. ¿Qué se siente así cuando ustedes bloqueando a lo estúpido sin razón? Ahora sí que sienten lo que sentimos. No, esto tiene solución, hermano. Abre las plumas y caminas. Porque el camino es nuestro. Pero aquí está peor sin razón. Porque por lo menos tú cierras una avenida. Pues, para pedir que atiendan a alguien en un hospital. Porque no hay instrumentación. Porque no hay presupuesto. O cierras una avenida simplemente porque... Detuvieron a una persona injustamente. Le sembraron una droga. Le... No sé qué tantas cosas. Pues, le pegaron a una señora. No la tiene. No le da justicia. Pues, por eso lo cerramos. Pero aquí es peor. Aquí lo está cerrando una persona que no es dueña ni del camino. Y posiblemente ni siquiera es mexicano. Posiblemente es español. O si bien nos va a traer es una persona libanesa de origen mexicano como el Carlos Slim. Yo creo que esta pista es de Carlos Slim. Pero bueno. Así. Yo siento feo, ¿eh? Yo siento feo que estemos aquí parados. Y esa es la pista para poder pasar. Y no podemos pasar. Nada más porque un español dijo, pues, no pasan. Si no pagan, no pasan. Pero se me hace más tonto esto. No pasar porque no tengamos un tag. No se me hace más tonto. Y la chica del árbol. Rodrigo Vas Moreno también hay. Y ahí anda aquí. Desde ese lado. Pues acá andamos pasando, ya tengo un buen ratote aquí carnales Y no avanzamos simplemente porque no tienen TAG esos cabrones Simplemente porque no reciben dinero Si recibieran dinero ya estarían pasando Pero como no hay dinero hay que comprar TAG Pero ningún cabrón se baja y abre la pluma y le dicen Yo voy a pasar porque es un derecho constitucional En el artículo 11 constitucional Dice que toda persona podrá viajar, mudar de residencia Sin la necesidad de un pasaporte, cartilla de identidad Salvo conducto o algún, pues algo semejante O sea que podemos pasar sin la necesidad de hacer eso Ojalá y salga alguien de valor, de mucho a conciencia Y empuja la pluma a la bata y podamos pasar todos Lástima que vengo ya soldadito Soldado, ahora sí, ahora se lo solito Pero esto sí, no pasamos ahora sí porque no queremos Porque si quisiéramos ya estaríamos adentro de la pista, mis carnales Ya tengo rato aquí Saludos mi querido Baroni, cabe rico, saludos carnal Chofre, que Choloac, buenas noches Arturo Morales Qué poca de esos camiones No, créeme que no tiene la culpa los camiones O sea, aquí hay una vía que podemos salir Ahí está la pista Si los compas de acá adelante estuvieran viendo mi en vivo Pues podrían empujar la pluma Podrían ver mis videos como yo puedo pasar empujando la pluma Enunciando un artículo Que nos da la libertad de poder pasar en todo lo que es la federación Recordemos que este camino es de la federación Que alguien llega y pone una plaza de cobro Pues ya es diferente Pero pues ¿Quién se atreverá a empujar una pluma? ¿Quién lo hará? ¿Quién será el salvador de este momento? Para que podamos llegar Y no nos limita una sola pluma Rafael García Gallardo, saludos Arturo ¿Qué mal me está viendo? Charly Rogers Ah, ya sí, aquí se siente No, no siento feo Siento feo No tener alguien que me acompañe para ver la pluma Se entienden tus razones y son justas amigo Pero a la vez perjudicas al pueblo Nosotros de culpa tenemos ¿Por qué no cierran el municipio? ¿Por qué no agarras al funcionario que les resuelve? También nosotros También nosotros tenemos derecho Y con sus bloqueos Vieran nuestros derechos Pues aquí no está bloqueando a nadie O sea, aquí está sin razón Que no podemos pasar Aquí si yo viniera con otra persona Pues empujaba la pluma Y pasaba todo Y liberaba el paso Pero aquí lo peor es de que pues La atadura la tenemos en la mente Y cuando bloqueamos Pues lo bloqueamos con conciencia Muchos mexicanos enojados De alguna situación Cierran una avenida No, si no estamos locos Si ni siquiera es porque No tengamos nada que hacer Todos andamos viendo De qué forma Llevamos el alimento A la mesa de nuestra casa No estamos locos Para cerrar Una avenida Créeme que si algún día Tú tuvieras una injusticia Me hablas Me mandas un messenger Y es algo justo Estaré cerrando Y bloqueando una avenida Pero si no tienes Nada justo Pues no lo haré Pues si no estamos locos Hacemos esto por Por conciencia Por beneficio colectivo Hola hermano Cuídate mucho Te mando fuerte abrazo Saludo Alejandro Salinas Avala Tony Soto También me saluda Muchos Saludos A Tony Soto Robert Pérez Suerte Pues ya parece que Pues es eso Pues ya estamos dialogando Y le estoy explicando Al buen compa Que Pues que cerramos Por una causa justa Por Por el bien Bien colectivo Ni siquiera He cerrado nunca Por Por un beneficio mío Ha sido Por un beneficio De la gente Que nos pide Un apoyo Nada mío Nada para mí No he cerrado yo Para decir que Pues no sé que Por qué razón Tenga yo que pedir Hasta ahorita No he pedido Un bloqueo En beneficio mío Todo ha sido En beneficio De mucha gente Juan José Manuel Casañeda Sánchez Saludos Señor Arturo Y muchas ganas Y suerte Alejandro Salinas Avalos Bueno que me cuide Y un fuerte abrazo Y pues ya parece que No manchen Ya hay cuanto tiempo Llevamos aquí Y no avanzamos Más que Veinte minutos Y avanzado Diez metros Y la pista La tira Quien sabe Quien me abre No aparece No aparece Quien me Me habla Ahí aparece Que está apareciendo Un fuerte abrazo Y saludos Bendiciones Jaime Rodríguez Y bueno La gente Yo creo que Con gusto pagaría Voy a explicar Para la gente Que apenas Se va conectando Esta caseta O esta plaza De cobro No recibe efectivo Tienes que pasar Mediante una tarjeta Electrónica Que mucha gente La llaman TAG Pero como la mayoría De gente No trae TAG Y paga Cuando va por Una vía De acceso Controlado Pues tiene que pagar Con su Con su varo Pero pues ahorita No se Seguen a personas Vendiendo TAG Y si tengan Cambio No se que onda Esta cabrón Cardales Está muy difícil Porque podrán Tener dinero Pero no tienen Cómo poder pasar Será la pipa Que aún no la han levantado Me imagino Que si De grito Loco Pero Aquí hay una pista Que se llama El ciervo de la nación Esta Empieza aquí Desde el periférico La San Felipe Y termina Hasta jardines De Morelos Pero como no pueden pagar La gente No puede pagar Con efectivo Tiene que traer Lo que es Este Una TAG Una tarjeta De prepago Como no hay Efectivo Que pueda pagar Esa Pista Pues ya no Chingamos Imagínense Que estuviera temblando Que se desbordara El río De los remedios O que pasara Una pinche desgracia De una inundación Y simplemente Los dueños De esa Pista Que no son los dueños Que solamente Está concesionada Que para que lo sepan Es un Es un Un camino federal Y siendo federal Pues somos los dueños Los dueños De esta república Y estas personas Que les concesionaron Este lugar Pues simplemente Pues no abren las plumas Dice que cuando Hay una contingencia Y esto debe de ser Una contingencia Se deben de abrir Las plumas Para que pueda pasar La gente Eso es lo que dice Cualquier concesión De una pista De acceso controlado Dice que Si hay una contingencia Una eventualidad Pues deberían de Abrirse a las plumas Pero no tenemos Este conocimiento Y desgraciadamente Les digo Vengo solo Jardales Si alguien De la San Felipe Se acercara Se quedara aquí En mi lugar Yo con mucho gusto Abriría la pluma Pero tendría que abrir La pluma Y dejar mi carro Aquí apagado Y va a ser la misma Porque van a pasar Todos Y cuando hay que pasar Yo voy a tener que venir Por mi carro Pero busquen bien A quien quiera Aventarse una Leída de una concesión De un acceso De una De una vía Concesionada Cuando hay Una contingencia La neta Pues se deben De abrir las plumas Eso dice Cualquier concesión Pero pues Como no leemos Como estamos Acostumbrados A no hacerla De emoción De no defender Nuestros derechos Constitucionales Pues aquí Mucha gente Anda viendo Anda pensando Como chingados Donde compro Un atajo Un Alguien que ande por acá Para que maneje Mi carro Yo abro Las pinches plumas Alguien Alguien Que ande por aquí Un carnal Le dejo Mi carro Y voy a abrir Yo las plumas Para que podamos Pasar todos Alguien que Este viendo Este video Que se lo compartan Alguien que vaya aquí Solamente empuja La pluma Y pasamos Todos Carnales Nada más Es cosa De que alguien Se anime Empujar la pluma Y pasemos Todos Si alguien Ve mi video Y está enfrente Solamente Empuja la pluma Y ya pasa Toda la gente Carnales No hay ninguna Sanción Por Empujar Una pluma Evadir El peaje Enunciar Un derecho Constitucional Libertad de tránsito Por toda la República Mexicana Artículo 11 Constitucional Parece que vamos a pasar Espero que Ayer Haya visto Este video Y se haya animado A empujar La pluma Que mal Yo tuve que regresar Ya no llegue El trabajo Si pues Desgraciadamente Ya no vamos a hacer Lo que teníamos pensado hacer Parece que ya abrieron Ya abrieron Las plumas Ha de haber llegado Un resistencia civil Pacífica Y la liberó Que chingón Ya vamos a pasar Carnales Ya vamos a pasar Vamos a hacer Que todo esto Pase Que fluya Y pasamos Carnales Pasamos Vámonos Vámonos Carnales Vámonos Ya parece que si Ay que empujen Las plumas Por favor Para poder pasar Aquí van a ver Cómo Cómo es posible Cómo es posible Que estos cabrones No dejen pasar Vamos a pasar A fuerzas A fuerzas Mis carnales En vez de que sean Ahí los chavos Pidiendo de a pesito Que controlan La situación De acá Del tráfico Que se vengan A la pluma Y les damos De a diez varos Por empujar La pluma Y que los dejen pasar De diez pesitos Vámonos Vámonos Ya vamos a pasar Saludos a Pulindar Sánchez Desde Nicolás Pro Nicolás Romero Rubén Mateos Que mal YouTube Ah ya lo Casi no dice nada El buen Cesarín También anda De este lado Ya vamos a pasar Yo no sé Mejor están Pues que pidan un bar O que les den Diez pesitos Para pasar Es más Yo los doy Que no digan nada Porque pues Eso es lo que deben De hacer Yo no veo mal Dar un chesquito Para poder pasar Yo les doy acá Diez pesitos A ver Aquí está La cámara Ahí les doy un chesquito Ahorita aquí Bueno Si tengo muy levantada La esa Yo les voy a dar Diez pesitos Yo no Yo estoy a favor De que De que pueda pasar La gente Y que le den un chesco A la gente Que esté liberando Que pasó hermanito Disculpe Vale una pregunta ¿Usted tiene tal? No carnal Dale cinco pesos Si te deja pasar Ya se están poniendo bien perros Ahorita A huevo carnal Ya si no volamos Yo pensaba decir Si no puedo pasar Pues le digo Me zapago a 150 La pinche caseta Traigo mis morros Ya también No yo soy Resistencia Civil Pacífica Carnal Dí que eres de la Resistencia Civil Pacífica Sin pedo pasas Resistencia Civil Pacífica Yo soy Yo soy Resistencia Civil Pacífica Sin pedo Dile que vienes conmigo Ya está Chido mi carnal Si carnal No les des nada O dale diez baros No más carnal ¿Cómo ven? Rogelio Aguilar Saludos desde Tula Hidalgo Y que viva La Resistencia Civil Pacífica Si no más Hay que decir Que eres el pueblo Que como Si no Ahorita yo me paso Y les voy a abrir La pinche pluma Para decirles que Habiendo contingencia Deben de dejar abrir Y les voy a abrir Yo solito Carnales Yo solito ¿Cómo ves? Bernardo Cruz Un saludo Amigo compañero Arturo Morales De tu amigo Compañero Mario Cruz Desde Atizapán De Salajosa Así es mi carnal Es que No es posible Que estemos parados Para obtener Una pinche attack Hay contingencia Hay contingencia Y deben de dejar Pasar Porque es un desmadre Saludos Nay GD Aquí andamos Chale Quien esté Quien esté por acá Por la San Felipe Saca un paro Vamos a liberar A desbocar A que pasen Todos estos bueyes Hay contingencia El día de hoy Si Esto es una contingencia Esto es una eventualidad No hay pasos Tiene que abrirse Las plumas Saludos Desde los aéreos Tecán Marta May Te Zapata Vive Si Pero Ya casi llego Pero falta Como 5 o 6 carros No más Cuenta que se armen De valor El compa de acá Dice que si le va a echar valor Dice que somos resistencia Todos se pueden unir A la resistencia Civil pacífica Compañeros Va a haber Pronto Cambios Muy buenos Para todos Que la chica Este cuate De aquí enfrente Me daba 150 varos Si te añeta Les dale 10 pesitos No más Otra les voy a dar Un chesco Ah si Descansaron El doble Hoy no circula No lo se Si hay Contingencia Pues se tiene que abrir Las plumas Eso dice La concesión Jesús del Val Estoy en lo que es Este La entrada Al siervo De la nación Dayan Montano Está viendo También Cómo es posible Que los mexicanos Permitamos Estoy aquí Por tu casa Belén Estoy aquí En el periférico Enfrente Estoy entre La San Felipe Y la colonia No sé Cómo se llame La de acá De este Del lado derecho Vamos a pasarnos Carnales Echale valor El de adelante Es Es un carnal Que le eche valor Que le eche valor César Rodríguez Queremos pasar No nos dejan pasar Dile a todos Que abran Pero pues no Pues me van a dejar A mi sola posición Ojalá y si Saludos desde Enesa Mi querido Larry No voy a decir Tu apellido Porque pues me Friego Al pendiente Jorge Artunes Saludos Dayan Pues no dejan pasar Ya llegamos Ya llegamos al momento Crucial Cardal Somos resistencia Somos resistencia Somos de la resistencia Somos de la resistencia Hermano Sale Sale Él también Es resistencia Avánzale 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 Bueno Pues ya lo voy a empujar Este carnal Es duro Duro carnal Duro Si se empuja Si se empuja Duro De la punta De la punta De la punta No va más Te quiero Eso Sigo mi carnal Pues Ahorita El libero Nomás Deja saliendo El carro Porque no lo puedo Dejar aquí En la entrada Gracias Sale Mi carnal Cuídate Este carnal Aquí me va a dar 150 baros Déjame Siendo aquí Para decirles Que Ahorita Me voy a Voy a Levar a las Pinches Plumas Déjalos pasar A todos Hermano Déjalos pasar A todos Oye hermano Hay contingencia Es un desmadre Libero un poquito Me tardé Como una hora En llegar aquí Si quisiera Pero Dale desviada Que pasen unos pocos Ahora si que no No puedo Mira hay contingencia Hermano Si leen la Se bajen Si otra que se Se bajen Y labran Solamente Es lo único Que puedo hacer Pero es que Es un desmadre Yo no tengo bronca Contigo Y tu lo sabes Pero mira que desmadre hay carnal Si yo lo sé Yo también ya reporte Por eso está supervisada Si o sea Te debemos dejar pasar A la gente Conciencia O sea Tiene que llegar A la gente A sus casas Yo también quisiera Es más Si estuviera en el tráfico Irme Exactamente Si la empujan Ya Es mejor Ven hermano Ven para acá Ven para acá Empújala tú Empújala tú Empújala 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 Bájate y empújala Bájate y empújala No hay pedo Bájala No pasas eso Bájate y empújala No hay pedo Empújala tú Bájate y empújala No hay pedo ¿Tú le vas a empujar ¿Para dónde? Así Empújala La pluma Empújale Ya pasas A ver Pásale ya Vámonos 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 Es que Eso tiene que hacer La gente Vámonos Es lo que tiene que hacer Nada más Déjalos pasar Hermano Hay contingencia Ve que pinche desmadre hay Yo lo sé hermano El pedo no es contigo Pero cómo es posible Que esté el pinche Cabiendo tan chingón Y que no pueda pasar la gente Vámonos Vámonos Cabrones Vámonos 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 Vámonos, aváncele cabrones, aváncele, 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 vámonos cabrones, vámonos, 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 ¿Ya se libera o no? Cámara, no va a ser eso Estamos viendo Que pasen todos estos Vámonos, vámonos Sale, nos vemos Pues ya Hicimos nuestra chamba, carnales Tenemos que Tenemos que hacer algo Todos poner el ejemplo ¿Sale? Te voy a cablar el tráfico Ya estamos ahí todos batallando Cámara Nos estamos viendo, mis carnales Chido